Casi todas las especies tienen alguna afinidad con algún ser humano o otra especie y puede llegar a una depresión tan fuerte que puede llegar a la muerte. Y el dueño, ¿cómo se da cuenta que el animal está estresado o entrando a depresión? Sobre todo si es tu mascota. Como tú tienes un perrito en tu casa y comienzas a notar que se muerde las patitas, como si se comieran las uñas. ¿Cómo esta persona que se come las uñas? El perrito se... constantemente se va muerde las patitas. Está nervioso. Sí, está estresado. O si no, comienza a dar vueltas para morderse la cola. La gente muchas veces dice, hay que ir a eso, se muerde la cola, pero llega a mutilarse. Y esto es por estrés. Generalmente por un estrés que está producido por el abandono que sienten ellos porque lo dejaron solos. ¿Qué debemos hacer en estos casos? Debemos cambiar esto. Hay terapias que damos los médicos veterinarios a base de antidepresivos, de productos, de flores de vaca, pongamos, y una serie de productos. Pero lo mejor es enseñarles. ¿Cómo lo enseñamos? Cuando es cachorro para que el perro cuando tú regreses no encuentre la casa destrozada, que se ha orinado por todos lados, que ha despecado en tu cama, o que los vecinos te quieren asesinar porque el perro está dando dar aridos, tú comienzas a salir. O sea, sales cinco minutos y regresas a tu casa. Cuando regreses, regreses haciendo un escándalo. ¡Ay, mijito, lo dejé solo! Regresas normal. Es su cariño normal y todo. Cinco minutos, varias veces al día, unos días, cinco minutos, y después vas ampliando el tiempo. ¡Gracias!